Rapidísimo, estamos de vuelta para poder compartir con ustedes unos peinados de loca fantasía. ¿Podría ser? ¿Podríamos decirlo así? Sí, está bonito. Son peinados fabulosos y también de fábula, porque resulta que Maximino es todo un especialista en este arte. Él no, no necesita lápiz, ni papel, ni pinturas, no, el único que necesita es una cabeza, pero que se quede quedita, ¿verdad? Con pelo, una máquina, ¿qué más? ¿Unas tijeras? Yo diría que necesita que el dueño de esa cabecita esté animado a hacer algo diferente, que luzca con muchísimo orgullo ese talento que tiene Maximino para hacer peinados y cortes de cabello de fábula. Dicen que en la zona de Grecia Maximiliano es uno de los mejores artistas, pero su lienzo no es un papel, sino una cabeza. Yo no puedo dibujar en papel, no puedo dibujar con lápiz, pero tengo algo que me nace a mí de dibujar con máquinas, navajas, tijeras. Y eso lo he ido haciendo como parte de un hobby. Cuando me piden un dibujo, es lo primero que me pongo a hacer y las cosas me salen, no sé cómo, pero me salen. Todos los días toma sus herramientas para hacer sus trazos. La verdad que lo único que utilizo es solo una imagen y lo voy trazando con las cuchillas. A veces tengo que usar páilo, tengo que usar lápiz para ir deslineando, porque a veces hacer un error en el pelo es un caos completo, la verdad. Yo pienso que es un talento muy chido porque pocas personas lo tienen, o al menos yo soy el único que conozco que lo hace. Y yo en esta ocasión lo que le pedí fue el Mario Bros con un guito y una estrella. Y la verdad sí me encantó como quedó el resultado y ya hace tiempo lo tenía visto, que quería que lo hiciera. Gracias a la barbería, Max vio una forma de salir adelante. Hace mucho tiempo era una persona sin identidad. En aquel tiempo la malagaría, a la edad que tenía, tenía amistades con las que comenzaba a andar tomando. Y en ese tiempo mi papá me había tirado a la calle porque como yo me había ido a tomar y él no me había dado ese ejemplo, entonces me tiró para la calle. En Costa Rica llegué como en el 2018. Solo traía dos pantalones, un short, tres camisas, un costalito, una mochilita nada más en los hombros y nada más, la verdad, la gana de salir adelante. Desde hace 15 años vio en las cabezas una forma de crear un arte animado. Max, háganme algo como caricaturas, que a mí me gusta. He hecho el Sonic, he hecho el Pato Luca, he hecho de Mario Rojo, he hecho Estrellas, he hecho el Grinch también. Y creo que si me ponen a hacer un sinnúmero de dibujo lo haría. Pienso que es muy bien, que corta bueno y que mejore así. Con navajas, máquinas, pero con mucha creatividad, grandes y pequeños piden sus personajes. Ya me he hecho otros dibujos, haga magia con algo de navidad, por el Grinch, porque ya con lo de navidad y todo, me llamó la atención hacer más algo navideño. Y mucha dedicación a la hora de hacer dibujos, las sombras, cómo lo pinta y todo. O sea, hasta los ojos blancos, yo los hace demasiado bien, el trabajo bien. Si usted desea lucir un peinado de fábula, ya sabe que con Max puede lograrlo y robar miradas. Maximino, yo estoy así, con la boca abierta. Es que usted no tiene ningún patrón, lo hace así a puro pulso. Y yo me imagino que también, obviamente, sale a flote toda esa creatividad y ese talento que tiene en sus manos. Qué bueno, y digo qué bueno, porque siempre lo mostramos en este programa con distintas historias. En alguna etapa de la vida en que tal vez no hayamos tomado las decisiones correctas, no necesariamente nos tenemos que quedar ahí. Ahí fue donde usted dijo, no, voy a crear la barbería, voy a hacer algo diferente porque necesito otra opción, necesito salir adelante. Y vean que bien le resulta. Así que si usted se quiere hacer un corte así bien creativo, puede ir a donde Maximino. Si no, nada más puede hacerse un corte convencional que también corta el cabello para las personas que lo quieran, normal, por así decirlo. Pero si usted quiere atreverse, ¿por qué no? Para que no quiera bien bonito. No quieren andar con ojos en la nuca. Aquí, oiga, sería buenísimo. Usted sabe, uno con los chiquillos, mire, lo estoy viendo. No se portan mal cuando uno no los está viendo, porque entonces están los ojos aquí detrás. Exactamente, mire, ¿verdad? Y entonces se vuelve uno y está ahí esa otra carita. Pero vean, yo creo que aquí también es importante destacar qué habilidad que tiene Maximino, porque no tiene margen error, ¿verdad? Se le fue el pelo y ahí tiene que ver cómo resuelve con ese huequito ahí que le haya quedado. Y todo el trabajo de sombras y de profundidades lo logra a partir de si baja un poquito más la cuchilla, si pasa al acero o si empieza a poner más bien unos numeritos más arriba. Y me imagino que debe tener una amplia gama, ¿verdad? Porque hay algunos detallitos que te ocupa casi que la precisión como de una aguja para poder hacer ese retoque en la parte de atrás con el cabello corto. Así que, Maximino, realmente nos deja una gran lección porque usted de retos, usted dice, yo todavía no he llegado a mi límite. Este personaje que a mí me traigan, yo voy a dar el todo, el 100%, hasta el 200% con tal de sacarlos. Y una persona que se siga retando a sí misma para seguir innovando, para seguir superándose, hacer nuevas creaciones, habla de que es una persona que no tiene miedo al éxito. Así que muchísimas gracias por dejar abrir su corazón y que sirva de ejemplo para otras personas, ya sea que le guste este tipo de arte, que le encante todo el tema de la peluquería y también para quien está buscando ajustar algunos detalles en su vida, dar una transformación y poner ese talento al servicio de los demás.